bueno aquí podemos ver como el dueño tuvo el cuidado de empastar este libro estos periódicos perdón ya que por mucho tiempo estuvieron sueltos y producto de eso se destruyeron aún una hoja y se rompieron así que pasemos a ver en qué consiste esto guau es realmente antigua no sé si se logra apreciar en el vídeo pero ahí dice The Illustrated London News y la fecha es ojalá enfoque bien la cámara del sábado 20 de enero de 1866 como pueden ver el periódico era mucho mucho texto mucho texto que informaba de distintos hechos que ocurrían en el mundo que ocurrían en la ciudad al parecer la gracia de este periódico porque se llama The London Illustrated News me imagino yo que eran las ilustraciones aquí por ejemplo podemos ver una ilustración del Banco Nacional Provincial de Inglaterra esa era una ilustración quiero que vean esta otra ilustración de obreros trabajando y refiere que uno vaya a ver la página 70 seguramente ahí aparecía la noticia o la información referente a esta ilustración miren esto se ve interesante lamentablemente el estado de este periódico no es muy bueno pero por lo menos es lo que se ha podido rescatar aquí podemos ver un retrato de la reina de Bélgica y este es Leopoldo II también rey de Bélgica ahí está Leopoldo II rey de Bélgica y la reina de Bélgica también como se puede apreciar este periódico se concentra más que nada en unas cuantas ilustraciones y lo demás es puro texto aquí está el fuerte de Turnhout así dice creo que así se pronuncia no lo sé aquí está el fuerte de Malinés o Malinés aquí vemos un mapa de la ciudad de Andwerp este es el mapa de las nuevas fortificaciones de Andwerp recordemos que esto es del 20 de junio de 1866 a ver si vemos dónde es esto dice tierra inundada en caso de guerra tierra de inundaciones en caso de guerra cruzbeck esto al parecer son los avisos económicos en esta página a los que sepan más información ojalá lo puedan dejar en sus comentarios para que todos nos podamos enterar si saben algo de este periódico si tienen alguna noticia ojalá que lo puedan ver no solamente de Chile este vídeo sino de otras partes del mundo y nos ayuden un poquito a descifrar el contexto y todo el tema esto es el mapa de la casa destruida por la última tormenta de Hull miren cómo en vez de usar fotografía todo lo ilustrado en este caso y las ruinas que quedaron después de la destrucción producto de una tormenta este es un accidente cerca de Beckenham en Londres miren el general Prado el nuevo dictador de Perú esto en 1866 para los que no conocían al dictador de Perú de 1866 este era el general Prado y abajo podemos ver el nuevo teatro de Black Friar's Road no sé no alcanzo a leer bien aquí tenemos otra ilustración que da cuenta de algún hecho histórico aquí habla de la última tormenta ahí se puede ver el texto para los que quieran saber de qué se trató esa tormenta ahí está continúa en la página siguiente pero por temas de no aburrirlos tanto vamos a llegar hasta ahí con la noticia miren el detalle de las ilustraciones es increíble el trabajo que tiene que haber existido para poder llevar a cabo este periódico realmente no sé qué técnicas habrán usado para que el ilustrador pasara estas imágenes a una imprenta si alguien sabe como les digo si alguien sabe un poquito más de las técnicas de esto nos cuenta miren aquí está un retrato de Michael Chavalier Michel Chavalier perdón Chevalier el político francés economista aquí está el varón von bullertrop o torp von bullertorf el ministro austriaco de comercio perdón por no haber enfocado bien varón von bullertorf aquí abajo hay una ilustración de de japón y aquí seguimos con los avisos económicos pero esto ya no es del 20 de enero de 1866 estas ilustraciones son del 27 de enero de 1866 aquí me encuentro con otra portada del London News de Illustrated London News que es del sábado 3 de febrero de 1866 este es el número 1.355 volumen 58 creo al parecer este periódico se publicaba no sé si todos los sábados pero al parecer era así parece que se publicaba todos los días sábados este es de como le decía es del 3 de febrero de 1866 aquí dice la nueva iglesia católica romana de Peter de San Peter y San Paul mire en 1866 esta era la nueva iglesia católica romana de San Peter y San Paul pero es que estamos hablando del año 1800 como les digo 66 como pueden ver hay muchísimas ilustraciones es increíble el trabajo es increíble el trabajo esto también corresponde a la edición del 3 de febrero de 1866 perdón por no enfocar bien miren esto magnífica la obra de ilustración del artista que hizo esto y pensar que esto lo tenían que hacer todos los sábados significa trabajar toda la semana preparando las noticias preparando las ilustraciones llevándolo a la imprenta en esos años no era como ahora que todo es una fotografía si bien hay trabajo de edición pero es más rápido que sea aquí podemos ver una hoja que está un poco rota esta es delayed no alcanzo a leer lo que dice esta es la nueva estación de trenes de la calle Liverpool en la ciudad de Liverpool creo yo dice la nueva estación de trenes en la ciudad de Liverpool en la ciudad de Liverpool Nueva si alguien está en Inglaterra por favor díganos si existe todavía la estación de de trenes o tranvías de de Liverpool esto yo creo que es la estación de de tranvías con esta nueva portada se confirma lo que le estaba diciendo efectivamente este diario o periódico mejor dicho se publicaba los días sábados de hecho este el 10 de febrero sábado 10 de febrero de 1866 y 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 Miren, quiero que vean esto, dice Arqueología del Mes Aquí en esta noticia trata de los deportes nacionales Edición del sábado 3 de marzo de 1866 Como pueden ver, y ya les he dicho, hay mucho, mucho texto El tiempo, para los que quieran saber cómo iba a estar en esos días El día 3 de marzo, ya que estamos en marzo, pero en 2022 Esto era marzo de 1866 Aquí podemos ver los avisos de cumpleaños, matrimonios y defunciones Estas ilustraciones corresponden a la edición del 10 de marzo de 1866 Como ya habíamos dicho, debe ser, haber sido el sábado 10 de marzo Miren esto, increíble, increíble Increíble lo antiguo que es y el trabajo que había Eso es lo que pienso El trabajo que había para sacar adelante un periódico de estas características Finalmente, aquí encontramos la edición del sábado 17 de marzo de 1866 Miren, fíjense en la ilustración A ver si se enfoca bien la referencia a la ilustración Miren esto, parece una fotografía Pero no es una fotografía en blanco y negro Es un dibujo Es un dibujo El nivel de detalle es increíble Realmente increíble El nivel de detalle es increíble